Están los poetas más peligrantes y sueñan los profetas embriagados Están la romería de los mutilados, está la fantasía de los infelices Los sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos y desvalidos En todos los sentidos será que será, que no tiene censura ni nunca tendrá Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene sentido ¡Gracias! Será que será, que ningún aviso podrá evitar, porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a replicar, porque todos los himnos van a consagrar Y todos los niñitos no investigarán, ni el mismo Padre eterno que nunca fue allá Y todos los destinos se irán a encontrar, al hombre nuevamente lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá Gracias.